Efectivamente, lo que quería hablar un poco es de Atapuerca, unos yacimientos arqueológicos, paleoantropológicos. Me imagino que en algún momento u otro habréis oído hablar de ellos y si no, pues ya doy por objetivo cumplido el hablar de este yacimiento en menos de una hora, espero. Contar, resumir unos yacimientos de esta trascendencia en una hora o menos no es fácil, son casi dos millones de años, condensados en 45 minutos, sin embargo voy a dar algunas pinceladas y ya aviso que no voy a meterme en detalle, ni mucho menos en temas de antropología, biología humana, evolución, ya que francamente no es mi campo. Efectivamente, yo en el 2007 me incorporé en el CENIE, como siempre digo, a base de forzarme con lechazos y morcillas de Burgos. Entonces, aterricé a Burgos para esta aventura tan apesionante. En fin, sin más, empezar con esta ilustración probablemente será familiar todos nosotros, en particular la de la derecha, las famosas pisadas 1969, si no recuerdo mal, un mes de julio, junio, y no menos famosas, a ver si me acuerdo la lucecita, esto, es las pisadas de Enlaetoli, en el este africano, que demuestran que el bipedismo ya era algo que sucedía alrededor de los 3 millones, hace unos 3 millones de años. Es decir, aquí tenemos un intervalo de más de 3 millones de años entre estas dos pisadas tan famosas. No obstante, hay un largo recorrido y la verdad, tenemos más incógnitas que datos en cuanto al complejo recorrido que unen estas dos pisadas. Aquí quizás tenemos un exceso de luz. Nuestro viaje, efectivamente, empieza en África. Yo diría que hoy en día todos los científicos, paleoantropólogos, historiadores, pues están de acuerdo en cuanto a que el linaje humano de alguna forma u otra empieza en África, en principio del este africano, en la zona del rift africano, y a título de ejemplo, algunos puntos o palabras clave, las famosas pisadas en la Etole, la anterior diapositiva de un astropitecus afarensis de 3 millones de años. Y en el triángulo de África, pues el famoso esqueleto de Lucy, que encontraron los Leakey, entre 2-3 millones de años. Hay mucha industrialítica, la industrialítica, piedras talladas más antiguas que conocemos, tienen una cronología de 2 millones y medio de años. También en esta zona, aunque por supuesto más al sur, en Stirkfontein, pues hay unos yacimientos también muy interesantes de alrededor de 3 millones de años. Por cierto, la publicación acaba de aparecer en Science hace apenas un par de semanas. Esta diapositiva tengo que enseñarla en inglés, porque si no, ya no tiene gracia, digamos, las cuatro Ws, es decir, quién es el porqué, el dónde y el cuándo. Las grandes preguntas que perseguimos los que nos dedicamos a este tema de evolución humana, es decir, de dónde exactamente ocurrieron estas expansiones fuera de África, cuándo sucedió, quiénes fueron los primeros aventureros, y por supuesto, cuándo ocurrieron estas primeras expansiones fuera de África. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en esta cuestión específica, el cuándo, aunque inevitablemente vamos a dar algunas pinceladas en algunos aspectos que no sea la cronología. Es posible, efectivamente, que la respuesta a esta pregunta del cuándo fueron estas expansiones de África hacia Eurasia, hacia Europa y Eurasia, pues que la respuesta resida en lo que los franceses, y en inglés también se denomina el cul-de-sac, es decir, el fondo del saco de Europa, que es la península ibérica. Y efectivamente, en los últimos años, no pretendo entrar en detalle en estos nombres, son localidades arqueológicas paleoantropológicas, algunas más famosas que otras. Sin embargo, en los últimos años, estas dos, precisamente en el cul-de-sac de Europa, tanto en Orce, en Granada, como en Atapuerca, en el norte de la península, han cambiado muchísimo la concepción que tenemos de esta historia apasionante, que es la expansión de homínidos en Eurasia. Sin más, vamos a ver lo que tenemos en Atapuerca, qué sabemos de estos yacimientos en Atapuerca, que, insisto, han literalmente cambiado los libros de texto en cuanto a la expansión de homínidos en Eurasia. Atapuerca, en realidad, el nombre de Atapuerca es un pueblecillo, los yacimientos ni siquiera están en el término municipal de Atapuerca, cosa que, por supuesto, en este país causó no pocos debates. Los yacimientos están cerca de un pueblo que se llama Ideas de Juarros, en la Nacional 120, entre Logroño y Burgos. La Sierra de Atapuerca es un pequeño uplift, un pequeño levantamiento, vamos a ver algunas ilustraciones, y lleva el nombre del pueblo, Sierra de Atapuerca, y los yacimientos están anexos, los que conocemos de momento, voy a profundizar más este aspecto, los que conocemos actualmente están en la vertiente oeste de esta pequeña sierra, que está a caballo entre lo que es la Sierra Ibérica de Manda, al sureste, y el macizo cantábrico en el noroeste. Está en una zona crítica, muy especial, estamos en el margen norte del Caratón o el plató ibérico, pero está prácticamente a caballo entre dos grandes cuencas hidrográficas, la cuenca del Duero al oeste, a la izquierda, y la cuenca del Ebro a la derecha. Y esto seguramente ha jugado un papel fundamental, es un clima muy particular, tenemos todavía, y teníamos, una influencia atlántica, también había una influencia mediterránea, entonces está en una zona de paso también, entre las dos cuencas, y esto sin duda, en parte, ha determinado esta zona, y explica esta riqueza que vamos a ver en unos segundos. Un croquis en la parte superior del sistema kárstico, son cuevas que se desarrollan en Atapuerca, en vista de un plano vertical, son un sistema de galerías, el complejo kárstico per se no es particularmente grande, desarrollado, sin embargo, hay básicamente tres pisos, tres desarrollos de niveles de galerías. Aquí tenemos un aspecto, viniendo desde Ibea, de Juarros, el típico aspecto del páramo, de las zonas tensionales de la cuenca del Duero, muy llana, y de golpe nos encontramos este relieve, esta protuberancia, si queremos, es que es la sierra de Atapuerca, un relieve que en la parte superior roza los mil metros de altitud, lo caracteriza también esta peneplanicia, la superficie de la sierra es totalmente horizontal, y esto es un aspecto de lo que llamamos la trinchera. Aquí ya podemos ver unos materiales grises, que es la roca de caja, la caliza cretácica, y unos materiales rojos, que corresponden al relleno sedimentario, lo vamos a ver en un segundo, dentro de estas cavidades. Es cierto que este corte fue crítico, fundamental en el descubrimiento de la riqueza paleontológica de estos yacimientos. Es un corte artificial, es una trinchera abierta prácticamente a pico y pala, y ganó dones explosivos, por supuesto, a finales de los años 1800, para un ferrocarril que transportaba originalmente material de carbón y hierro desde la Sierra de la Demanda hacia Burgos, para luego enviarlo a Bilbao, con destino final el Reino Unido. Era una empresa inglesa y compraba este material a España. Fue económicamente un desastre, esto pilló enseguida la Primera Guerra, y a inicios del 1900, pues ya cerró, se desmanteló, pero la infraestructura, la apertura quedó allí. Y gracias precisamente a esta incisión artificial, se pudo llegar a ver estas oquedades, hoy en día rellenas de sedimentos, que forman parte del complejo cárstico de Atapuerca. Una visión aérea, y aquí podéis ver efectivamente el trazado de la vía del ferrocarril, con algunas canteras, con el objetivo de explotar los áridos, la caliza, y algunos puntos, algunos yacimientos, que si vais algún día al yacimiento, son los que vais a ver, cima de elefante, galería, grandolina, cueva mayor, realmente es un festival de yacimientos, en realidad deberíamos de referirnos a los yacimientos de Atapuerca, van desde la Edad de Bronce hasta los homínidos de más de un millón de años, se excavan todas estas localidades, y algunas más que no se ven en esta ilustración. El trazado de la vía de tren, como decía, sin embargo aquí hay un acceso, es decir, a partir de este punto, en cueva mayor, se puede acceder dentro del sistema cárstico, dentro de estas galerías, que están dentro de las calizas caetácicas. Muy bien, en fin, sin querer profundizar mucho, pero solo para recordar este tema, las cuevas se desarrollan no solamente en materiales carbonatados, o calizas, y dolomías, también en yesos, y en otros materiales, estas se desarrollan en calizas, y normalmente el desarrollo de estas cavidades se debe o responde a las fluctuaciones del nivel freático de los ríos, es decir, la incisión progresiva de los ríos, que a su vez puede estar controlada tectónicamente por el nivel marino, etc. Entonces, solamente una forma muy simplista de recordar que el desarrollo de distintos niveles de cueva responde a esta incisión progresiva del río principal, que en este caso es un afluente del Duero. En este diagrama podemos ver dos sistemas, dos galerías, por supuesto la anterior es más vieja, en Catapurca tenemos tres niveles de galerías que indicarían tres periodos, o tres grandes periodos de estabilidad en cuanto a la incisión fluvial. Por supuesto, dentro de las galerías hay un festival también de estalactitas, espeleotemas, que sabéis que es la reacción contraria. Aquí lo que tenemos es precipitación de carbonato cálcico y va formando grandes espeleotemas o pequeños, aquí tenéis algunas estalactitas, estalagmitas, columnas, en fin, lo característico en cualquier cueva desarrollada en sistemas cálcicos. Un aspecto de una de las galerías más grandes que se desarrolla en Atapurca, la galería del coro, que el nombre proviene precisamente de un grupo de monjas y monjes que a veces utilizaban esta sala para gozar de sus cantos. Bien, pero lo que nos interesa más es el relleno sedimentario de estas cuevas. Las cavidades que se desarrollan en la caliza por disolución química muy lenta pueden llegar a abrirse por brechas, colapsos, la propia disolución de la caliza y estas cavidades pueden llegar a conectarse al exterior. En el momento que ocurre esto estamos generando digamos unas, y me refiero a ello con todo cariño, unas cloacas naturales preciosas para geólogos puesto que material, sedimento de superficie puede empezar a introducirse, a penetrar en las cavidades y formar auténticos cuerpos sedimentarios como los que veis en esta diapositiva. Por supuesto sedimentos se pueden incorporar restos de animales, restos de homínido, cualquier detrito que esté en superficie y es básicamente el caso de Atapuerca. En un nutshell como diríamos ingleses, una pequeña síntesis, pues el karsten sí, las cuevas se desarrollan en calizas y dolomías cretácicas. Sistemáticamente se está excavando desde el 1978 desde que Emiliano Eguirre empezó a dirigir de forma sistemática organizada las excavaciones, está en la lista de la UNESCO desde el año 2000 y entonces ya desde un punto de vista científico por supuesto representa en la localidad con mayor número de fósiles e industria de homínidos en toda Europa en cuanto al Pleistoceno medio contiene prácticamente el 90% de fósiles humanos de todo el mundo esto es un hecho también con como mínimo 28 individuales de esta especie que llamamos Heidelbergensis del Pleistoceno medio se ha definido de momento una nueva especie el antequeso es decir el pionero el hombre que va adelante con más de 90 restos humanos fósiles vamos a ver algunos ejemplos y también desde el punto de vista tecnológico como lo llaman los arqueólogos es decir de piedra tallada es un auténtico festín digamos es un gozo ya que vamos de las industrias más primitivas lo que se conoce como modo 1 o oldubayense piedras muy primitivas cantos con apenas un vértice tallante industria chelense un poco más desarrollada bifaces etc y el musteriense o modo 3 en Atapuerca tenemos los tres grandes grupos de industria lítica también un auténtico lujo este es un aspecto de uno de los puntos de muestreo en Grandolina la parte alta el nivel a lo que referimos que llamamos TD10 este ha proporcionado musteriense en la parte alta y mucho acheliense en este nivel que veis esto precisamente es el aspecto que veríais si vais a ver los yacimientos en junio o julio que es cuando las excavaciones tienen lugar este año tenemos la suerte de tener algo más de ayuda económica con lo cual las excavaciones van a durar seis semanas mes y medio el año pasado fue solo un mes periodo durante el cual hasta 150 personas se van a mover en su totalidad en este número de yacimientos de nata puerca Grandolina ha proporcionado muchísima industria aquí tenéis algunos ejemplos y entre ellos pues este modo uno el dubaiense que aparece en África a los dos millones y medio podría ser que incluso con anterioridad son cantos tallados muy primitivos no hay sistematización no hay repetición en cuanto a esta a esta industria tan primitiva insisto en este nivel Td6 en Grandolina vamos a ver todo esto hay muchos mucha industria de este estilo muchísimos fósiles estamos hablando de yacimiento que ha proporcionado centenares de miles de fósiles y artefactos o sea desborda las capacidades aquí tenemos algunos ejemplos osos perdón equidos microfauna en fin es un festival por supuesto lo que lanzó los yacimientos a la fama por así llamarlo fue los restos de homínido aquí podéis ver algunos fragmentos de lo que se utilizó para definir esta nueva especie el lomo antequesor y que podéis ver por cierto en el museo de evolución humana anexo al centro de investigación donde trabajo salió por primera vez perdón un diente humano se conocía había presencia humana en cuanto a que había industrialítica pero los fósiles humanos no aparecieron hasta el 1994 y es definitivamente lo que catapultó el yacimiento en el 95 se publicaron estos resultados en Science presencia humana cronologías casi el doble de lo esperable y entonces empezó a sacudir el mundo de la paleoantropología encima de los huesos es una auténtica capilla en cuanto al pleistoceno medio heidelbergensis de momentos se llaman así unos cráneos que parecen que sean de vamos de hace pocos meses prácticamente reconstrucciones enteras de esta especie una pelvis que se bautizó como elvis preciosa que está en el museo también el famoso cráneo 5 el miguelón un auténtico gozo desde el punto de vista paleoantropológico que insisto no voy a meterme más en ello porque no es mi campo como nota histórica insistir que en el 94 salió el primer fragmento de diente humano en el 95 publicamos los resultados y efectivamente sacudimos la comunidad internacional en paleoantropología aquí podéis ver un extracto del New York Times pero en fin esto salió tuvo mucha repercusión mediática por supuesto hasta entonces reinaba una idea muy distinta es decir que el continente euroasiático que las primeras expansiones fuera del continente africano no ocurrían hasta alrededor del medio millón de años es decir que en Europa no había presencia humana anterior a los 500.000 años claro de golpe y porrazo en el 95 un país como España el cul de sac de Europa pues sacude la bandera saca unos artículos mostrando presencia humana unas cronologías que fechaban a los fósiles con una edad mínima de 780.000 años esto tuvo mucha repercusión cosas de la vida que precisamente el mismo año en 1994 este arqueólogo que además es amigo mío de la Universidad de Leiden publicaba en esta revista Antiquity literalmente que no había ocupación humana anterior a los 500.000 años pero por supuesto hay que ser muy prudente hay que cruzar el río siempre sin mojarse demasiado encontrar solo un afloramiento un yacimiento con presencia humana antigua pues por supuesto echaría por el suelo esta teoría que llamaban short chronology es decir las cronologías recientes para ocupación humana efectivamente nosotros en el 95 pues aportamos un material muy sólido que echaba por el suelo hablando en plata esta cronología corta ya que aportamos una cronología prácticamente el doble de lo de lo esperable bien dicho esto ya y para entrar un poco más en detalle como veis uno de los factores críticos es la cronología es la antigüedad y esto es precisamente el punto más débil en muchísimo de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos no solamente de Europa sino de todo el mundo y ocurre también en geología los que estáis aquí que os dediquéis a ello es decir la antigüedad cuando ocurre esto que edad tiene esta piedra esto todavía es la clave fundamental y especialmente en este campo entonces quería gastar dos o tres minutos hablando de la metodología nuestro approach digamos en cuanto a adaptar estos yacimientos son técnicas que están implantadas en el CNIE en el Centro Nacional de Evolución Humana son unos laboratorios que en cuanto a instrumentación pues no existen la mayoría de ellos en el país lo cual fue también un poco el catalizador de este centro de investigación es decir un punto focal que aglutinara los pilares de arqueología y especialmente en cuanto a geocrinología voy a hablar cuatro métodos uno de ellos es se podría llamar no lo tengo aquí apuntado métodos de exposición a la radiación que básicamente es la resonancia paramagnética aquí tenéis su acrónimo en inglés resonancia paramagnética y la luminiscencia estos son métodos muy estandarizados no sé si estándares en el cuaternario entendiendo como cuaternario los últimos 2,5 millones de años y básicamente lo que miden es el efecto progresivo que sufren ciertos minerales y en particular cuarzo y fel de espato y también el esmalte dental en el transcurso del tiempo debido a pequeñas dosis radiactivas naturales muchísimos minerales contienen isótopos radiactivos como por ejemplo el uranio el torio el potasio son muy frecuentes como sabéis en arcillas y estos minerales pues debido a su caída espontánea natural la desintegración producen una dosis muy pequeña de radioactividad sin embargo suficiente como para crear unos daños a nivel de célula cristalina de estos minerales o también en dientes básicamente estos dos métodos tanto la resonancia como la luminiscencia miden este daño progresivo causado en los minerales medimos la cantidad de electrones atrapados en estos defectos estructurales de la celda cristalina a causa insisto de estas dosis radioactivas series del uranio pues un método que también tiene muchísima aplicación en sedimentos o en contextos cálsticos ya que se aplica de forma estándar en espeleotemas en carbonato cálcico básicamente se basa en la caída del uranio del 238 cuyo producto final sería el plomo que aquí no aparece en esta diapositiva sin embargo debido al periodo de desintegración del torio utilizamos esta pareja el uranio respecto al torio y podemos fechar materiales de alrededor de hasta 400 500 mil años en relación a estos dos isótopos el padre que es el uranio y en este caso el hijo que es el torio aquí tenéis un muestreo que hicimos encima de los huesos y el aparato que tenemos en el CENIE es un espectrómetro de masas básicamente es una balanza atómica si queréis y mide las razones la cantidad relativa de uranio en relación a Hitorio conociendo el padre que queda el hijo que ha quedado y midiendo la relación y conociendo por supuesto el periodo de semidisintegración podemos calcular la antigüedad de estos espelotemas que insisto de forma digamos satisfactoria yo creo que se pueden alcanzar los 500 mil años aunque hay estudios que han empujado esta técnica algo más allá una técnica un poco más novedosa reciente que todavía la estamos depurando se conoce como los núcleos cosmogénicos esta requiere una instrumentación mucho más compleja aceleradores 3-5 megavoltios o sea ya grandes infraestructuras y esto también a mí me no sé me fascina también se basa en esta propiedad la radioactividad en este caso lo que consideramos es granos de cuarzo como sabéis es un silicato muy abundante la corteza terrestre estos minerales cuando están en la superficie terrestre al igual que nosotros están expuestos a una lluvia a una cascada continua de rayos cósmicos del sol a rayos ultravioleta y esta radiación a la cual estamos sometidos aquí mismo ahora mismo produce unos pequeños digamos daños unos cambios en algunos minerales en la superficie terrestre y en la parte más alta del subsuelo entre ellos está este mineral el cuarzo aunque también podríamos utilizar el olivino algunos fielespatos ¿qué ocurre en el cuarzo? bueno que es insisto a consecuencia de esta incisión de rayos cósmicos el cuarzo el mineral cuarzo que es sílice y oxígeno básicamente desarrolla a lo largo del tiempo dos isótopos o varios isótopos entre ellos el berilio 10 y el aluminio 26 cuanto más tiempo estos minerales están en la superficie pues más isótopos se van generando de berilio al aluminio ahora bien estos minerales de cuarzo cuando penetran en una cueva cuando se protegen de esta caída cósmica por ejemplo en el interior de una cueva por un paquete de calizas esta producción de berilio y aluminio cesa no hay más producción de isótopos radioactivos y entonces por supuesto como son isótopos radioactivos inestables empiezan a decaer el berilio 10 empieza a formar berilio 9 aluminio 26 empieza a formar aluminio 27 como conocemos el periodo de semidesintegración de estos dos isótopos podemos calcular lo que llamamos la fecha de enterramiento es decir el momento en que estos granos fueron bloqueados protegidos de la radiación solar es un método como podéis ver que tiene un gran potencial en estos medios cársticos también lo tienen sedimentos fluidos viales e incluso en sedimentos lacustres pero su mayor potencial sin duda está en sedimentos de cuarzo y esto es de las últimas técnicas que hemos empezado a utilizar en Atacuerca y por supuesto como os ha comentado Belén y para los que no me conocéis en mi campo es el paleomagnetismo el magnetismo de roca y esto continúa siendo el caballo el primer frente de ataque digamos en cuanto a método de geocronología en estos contextos solo una pincelada estoy seguro que los Daniel os ha contado esto multitud de veces hasta la saciedad igual pero un par de apuntes importantes en cuanto a comprender la magnetoestatigrafía una rama del paleomagnetismo de un lado por supuesto nos basamos en el principio de que hay ciertos minerales en los sedimentos que son capaces de alinearse de orientarse según el campo magnético terrestre el campo externo es una cantidad muy pequeña de minerales son óxidos de hierro y en específico óxidos tipo magnetita y hematites que están en concentraciones muy bajas en sedimentos estamos hablando normalmente por debajo de 0,01% en concentración sin embargo estos minerales actúan digamos como pequeñas brújulas fósiles y son capaces de orientarse según el campo magnético del lugar y el momento en que este sedimento se está formando no solamente esto sino que estos minerales quedan posteriormente bloqueados digamos congelados en esta posición cuando la roca se litifica esto es la premisa número uno la segunda por supuesto es que tenemos un planeta que todavía mantiene un campo magnético a diferencia de otros planetas del sistema solar o de satélites como la luna donde sabemos que existía campo magnético en el pasado y ahora ya no existe la tierra tenemos la suerte de estar protegidos de un campo magnético es un campo magnético que se puede modelar o comparar al campo que generaría un gran imán que estuviera en el interior de la tierra sabemos que no es así pero por ello nos referimos a este campo geomagnético como un dipolo axial geocéntrico dipolo es decir hay básicamente un polo norte y un polo sur axial es prácticamente paralelo al eje de rotación al eje geográfico y es geocéntrico es centrado en la tierra entonces insisto es comparable al que generaría un imán aunque sabemos que es algo más más complejo este campo geomagnético que me parece una propiedad fascinante de nuestro planeta es inestable y varía en el tiempo está variando cada día el polo norte magnético fluctúa hasta 80 kilómetros y no solamente varía la posición del polo norte sino que varía esta fuerza la magnitud del campo magnético sin embargo a escala geológica presenta una propiedad fascinante que es la de intercambiar los polos es decir que durante ciertos periodos de tiempo el polo magnético norte que hoy le tenemos en el ártico se mueve se desplaza hasta la antártida es decir que el polo norte y sur permutan se permutan posiciones de tal forma que durante ciertos periodos de tiempo si tuviéramos una brújula pues apuntaría hacia el sur geográfico al revés de lo que está haciendo ahora y esto es lo que conocemos como las inversiones del campo geomagnético terrestre insisto una propiedad fascinante que tiene relativamente pocos años y en este sentido quería pues aprovechando donde estoy pues recordar que iniciativas como las perforaciones profundas han sido un avance exponencial en cuanto a no solamente ciencias de la tierra por supuesto pero en específico en estos aspectos de la tierra dinámica aquí tenéis una ilustración de este buque el Chikyu una plataforma japonesa es impresionante he tenido la suerte de navegar de estar en este buque durante una expedición tiene más de 200 metros de eslora son casi 60.000 toneladas una torre de perforación de 120 metros una auténtica gozada vamos y con ello se ha llegado hasta el momento a perforar creo que cerca de los 6.000 metros de profundidad aquí tenéis bueno pues toda la tripulación yo debería estar sí por aquí me imagino y entonces la exploración profunda ha significado un gran avance en el conocimiento de los fondos oceánicos de la historia de la tierra y del registro paleomagnético del campo geomagnético aprovechar también que bueno como sabéis desgraciadamente nuestro país no está colaborando en este en este consorcio con la cual estamos fuera de la liga y esto yo creo no soy el único científico por supuesto que es una auténtica desgracia que no estemos ahora mismo en este porque va a costar años retomar el carro un ejemplo de los sondeos que se reconocen perdón que se retoman que se recuperan con este buque al igual que se hace con el con el espérides a no tanta profundidad o con el o con el joy this resolution el buque oceanográfico norteamericano una de las cosas que hacemos con este sondeo por supuesto es medir los cambios de polaridad la magnetización de estos sondeos obtenemos unos códigos de barras y así pues tenemos registros de las inversiones del campo magnético terrestre que llegan hasta alrededor de los 180 millones de años la antigüedad de la corteza oceánica más vieja en los océanos bien los cambios de polaridad más recientes los tenéis esquematizados en esta columna el último cambio ocurrió hace 780 millones de años en anterioridad pues nuestras brújulas habrían apuntado hacia la Antártida hoy en día pues tenemos el polo norte magnético paralelo estadísticamente hablando con el geográfico sin embargo hace un millón y medio de años tendríamos una situación inversa aprovechar también comentar que el límite inferior del cuaternario se ha establecido a los 2,58 que coincide con un gran cambio de polaridad el Gauss con el Matuyama un periodo de normal a polaridad inversa bien pues estas tablas de referencia cuando se pueden combinar con edades absolutas o con biofauna tienen un gran potencial sencillamente mediante correlación dado que es un código bipolar pero pueden aportar líneas de tiempo que son de gran utilidad no solamente en yacimientos arqueológicos sino en general en geología ya que hay algunos aquí que estáis en el negocio digamos apuntar que son materiales en las cuevas muy particulares muchas veces tienen muy poca cohesión se desmoronan entonces utilizamos algunas técnicas como por ejemplo la impregnación mediante silicato sódico que nos permite literalmente petrificar en algún sentido de palabra bloques de areniscas o lutitas que de otro lado serían inmuestreables y aquí tenéis el proceso esquematizado de la extracción de estos bloques que posteriormente se llevarán al laboratorio y utilizaremos magnetómetros como el que dispone la Universidad de Vigo que es el dispositivo sin duda más sensitivo el mejor magnetómetro que hay en el mercado y esto es de la última generación es de los pocos que hay en el país o sea que es una gran fortuna tener esta instrumentación en casa vamos a ver algunos ejemplos ya específicos en Atapuerca aquí tenemos el yacimiento de Grandolina fue en el año 94 como decía antes cuando salieron estos primeros dientes homínidos en el nivel TD6 un nivel que posteriormente se bautizó como estrato aurora puesto que ella fue la persona que dio por primera vez con dientes humanos en este nivel estratigráfico nosotros estábamos haciendo un reconocimiento paleomagnético de esta secuencia y nos dimos cuenta que los dientes humanos el estrato aurora que forma parte de esta capa TD6 estaba en un periodo de polaridad inversa sin pretender poner excesivos detalles en la diapositiva aquí tenemos una columna litostatigráfica y los resultados paleomagnéticos podéis ver que todas estas capas dan polaridad inversa dominantemente y a partir cerca del límite superior de la capa TD7 en su límite con TD8 la polaridad es normal utilizando criterios faunísticos pudimos correlacionar este cambio de inverso anormal con el cambio que se conoce Brunes-Matsuyama es decir sabemos que este cambio ocurre a los 780.000 años fijaros que los yacimientos o los niveles con restos humanos están por debajo de este cambio de polaridad están indudablemente en una zona de polaridad inversa con lo cual tal como concluimos en el 95 estos fósiles tienen una cronología anterior a los 780.000 años aquí tenéis una reconstrucción facial del lomo ante quesor de este nivel aurora efectivamente dataciones que hemos hecho más tarde en este caso mediante luminiscencia en granos de cuarzo confirman fechas de alrededor de los 850.000 años para el estrato aurora es decir que estamos apoyando una técnica con otra y de momento los resultados salen muy coherentes lo cual pues siempre da garantía en el mundo científico por supuesto a partir del 95 fueron saliendo más y más restos humanos hasta poder definir esta especie el lomo ante quesor que sale del nivel td6 o el estrato aurora en grandolina que lo podéis ver también en el museo de evolución humana con una cronología aproximada de 850.000 años otra gran perla de nata puerca es este yacimiento de se llama sima elefante como os podéis imaginar porque salieron restos de elefante en los años 70 bueno como nota anecdótica pues mencionar que no eran fósiles de elefante eran restos de hipopótamo sin embargo creo que hace apenas dos años salieron fósiles de elefante con lo cual el nombre todavía es correcto bueno en definitiva es una gran perla y por qué el yacimiento es precioso fijaros aquí todos los cuerpos sedimentarios los arqueólogos muy sistemáticos abren buenos afloramientos unas cartas perfectamente organizadas y se trabaja en superficies horizontales coplanares es decir se va siguiendo un estrato en este caso veis una pendiente el nivel arqueológico que se está excavando es este de aquí y se irá bajando hasta llegar al siguiente nivel todavía se conoce muy poco de los niveles superiores lo que sí sabemos es que hay presencia humana en este nivel el nivel TE9 salió una mandíbula que la tenéis aquí aquí tenéis una secuencia estatigráfica muy esquemática y también de nuevo utilizando el paleomagnetismo como primer frente de ataque nos vimos que estos restos humanos tanto la mandíbula como industrialítica asociada oldoballense estaban en un periodo de polaridad inversa lo que colocaba inmediatamente estos restos a unas fechas anteriores o superiores a los 800.000 años posteriormente utilizamos la técnica que he hablado anteriormente núcleos cosmogénicos sobre cuarzo y aunque con cierta dispersión sí que efectivamente obteníamos unas fechas 1,2 1,1 se solapan como podéis ver con los márgenes del sigma 2 que está aquí apuntado lo cual efectivamente corroboraba que estamos en el Matuyama en una época inversa anterior a los 800.000 y con unas cronologías aproximadas al 1,2 millones de años es decir fósiles humanos incluso más viejos que los de Grandolina esto también fue la segunda revolución por así llamarlo en Atapuerca la mandíbula pues por supuesto se ganó la portada del Nature en 2008 si no recuerdo mal donde describíamos pues toda la estatigrafía los restos humanos aquí podéis ver también lascas de Silex muy primitivas del mismo nivel de donde salieron los fósiles humanos incluso algunos dientes preservados marcas de corte en los pocos fósiles humanos que hay hay marcas de corte es decir hay evidencias de canibalismo en este nivel lo cual también lo configura como el canibalismo más viejo que se ha observado de momento en ningún otro en cualquier yacimiento paleoantropológico de Eurasia y un festival de fauna ciervo caballo en fin salió un lince precioso el año pasado una tortuga también con marcas de corte un auténtico festival para los bioestatígrafos no quiero hinchar esto más con paleomagnetismo pero mencionar quizás este nuevo approach que estamos tomando y lo menciono porque es algo que se puede hacer y habéis empezado a hacerlo en la universidad de Vigo utilizando este nuevo magnetómetro que se trata de en lugar de muestrear tomar muestras individuales en un corte dado sacar sondeos continuos con estas cajas largas de metro y medio de plástico in situ y medir de forma continua la magnetización remanente a lo largo de este sedimento esto permite una resolución mucho mayor y por supuesto muchísimo menos tiempo lo cual significa menos coste lo cual siempre es interesante especialmente en los tiempos que estamos ahora se conoce como muestras en canal o los y channel y aquí tenéis un ejemplo de estos sedimentos dentro de la cueva extrayendo el sondeo que también se puede orientar y en fin una columna que muestra las variaciones del campo geomagnético medidas a partir de estos U-channels e insisto con un aparato muy similar al que tenéis justo aquí al lado una auténtica gozada en un plano más paleoantropológico poner las especies humanas que conocemos en este momento en la escala temporal el lomo antequeso es la especie que se ha definido en Atapuerca con una cronología alrededor de los 850.000 años en el elefante hay una especie todavía sin definir escasos fósiles pero podría parece ser que es algo superior algo más antiguo que el lomo antequeso es decir que estamos alrededor del millón de años en cuanto a los yacimientos de Atapuerca encima de los huesos algo más joven 450.000 años y en fin otros nombres que sonarán la mayoría de ellos africanos excepto el Heidelbergensis y el Homo georgicus que proviene del Cáucaso precisamente tenemos las especies las tenemos caracterizadas solo falta el pequeño gran detalle de conectar estas cajas la tendencia actual y ahora ya me pongo casi en aguas pantanosas es que esta especie antequeso tiene unos caracteres que permiten interpretar como un ancestro común a dos grandes ramas una sería la rama que se iría hacia la izquierda es decir que daría los Heidelbergensis que a su vez daría lugar a los Neandertales y otro lado el lomo antequeso también daría lugar a nuestra especie el hombre moderno sin embargo insisto falta poner falta conectar estas flechas la verdad es que tenemos muchísimos más hiatus más incógnitas que observaciones un par de diapositivas para ver más allá fuera de Atapuerca en este apasionante viaje de homínidos fuera de África hacia Eurasia recientemente hemos empezado excavaciones en el norte africano en África lo que se conoce de África proviene del este Tanzania Kenia Etiopia el Triángulo de Afar y en Sturckfontein sin embargo el norte africano es poco conocido y sin embargo está dando unas grandes sorpresas y quiero mostraros un ejemplo de estas sorpresas en particular nos iremos al norte de Argelia en Ainanech a 400 o 500 kilómetros de la costa del Mediterráneo en la cuenca que se conoce de Benifouda insisto es del norte de Algeria aquí tenéis un aspecto general de esta zona semiárida son enormes enormes cuencas sedimentarias poco conocidas algunas de ellas exploradas en profundidad para ver el potencial en cuanto a petróleo hidrocarburos en general pero en general muy poco conocidas hay rellenos sedimentarios muy importantes y aquí tenéis un ejemplo podéis ver aquí horizontes capas subhorizontales bien expuestas la reciente incisión fluvial del holoceno o del pleistoceno medio pues ha producido una serie de cañones de incisiones que nos permiten sin gran problema acceder a distintos niveles estatigráficos en esta cuenca aquí tenéis un ejemplo incluye también algunos niveles carbonatados algunas formaciones palustres lacustres de carbonatos aquí me tenéis a título de ejemplo un aspecto general de estas series estatigráficas y aquí uno de los yacimientos que estamos trabajando en Aynanech un nivel arqueológico no se aprecia en la fotografía sin embargo este suelo que veis aquí que parece conglomerado efectivamente es conglomerado pero la mayoría de cantos son piedras talladas estamos hablando de industria oldubayense esta industria tan primitiva auténticos suelos de industria oldubayense hemos empezado a hacer estudiar la cronología la sedimentología y aquí podéis ver un ejemplo de nuevo tenéis una columna magnetoestatigráfica es decir que nos refleja la polaridad de los distintos niveles estatigráficos aquí los tenéis en profundidad y para resumir lo que tenemos una secuencia que va de inverso a positivo inverso de nuevo utilizando criterios faunísticos podemos interpretar este cron como lo llamamos como el cron oldubay que es una inversión que se produjo a los 1,9 millones de años un periodo de polaridad normal que dura de los 4 1,9 al 1,7 muy bien caracterizada bien pues podéis ver que esta industria tan primitiva se encuentra alguna de ella dentro de este cron oldubay es decir ya podemos datar podemos asegurar que esta industria elítica tiene una fecha entre 1,9 y 1,7 que no está nada mal también algunos niveles aquí tenéis otro ejemplo de esta industria elítica antes de sacarla del sedimento incluso por debajo de oldubay es decir que tenemos también hay evidencia de industria elítica que está por debajo de los 1,9 millones de años en el norte de áfrica o sea a kilómetros miles de kilómetros del este africano esto está publicado recientemente o sea que podéis ver todos estos detalles en la revista a título de síntesis pues bueno quizás mencionar de nuevo que estos métodos de tratación que he podido gastar muy poco tiempo pero en fin si queréis estoy dispuesto a resolver o a atender preguntas paleomagnetismo resonancia paramagnética luminiscencia las series de uranio torio núcleos cosmogénicos funcionan son aplicables en medios cársticos por supuesto como cualquier método con sus limitaciones pero ha permitido catapultar estos yacimientos y niveles paleontológicos esto de un lado que me parece que es importante porque es un cambio sustancial en relación a lo que sabíamos hasta mitad de los años 90 estas cronologías de atapuerca nos están indicando de otro lado que estas expansiones fuera del continente africano es decir hacia eurasia son mucho más viejas de lo que estábamos considerando tenemos fechas de 1,2 no he hablado de orce en granada con cronologías también superior al millón de años es decir que estas salidas estas olas estas inmigraciones fuera de áfrica empiezan muchísimo antes de lo que habíamos pensado y sin lugar a dudas pues antes del 1,2 millones de años estos flujos hacia el norte de áfrica es decir en argelia y estamos trabajando en marruecos es una alternativa a la visión clásica de los asentamientos y las salidas del este africano los afloramientos que hemos hablado antes la etoli tanzanía kenia etcétera es esta zona de áfrica hemos visto resultados del norte africano con cronologías muy viejas seguramente rozan los 2 millones de años podría tratarnos podríamos estar en frente de otro cul de sac a la inversa es decir en la parte más septentrional del continente africano este tiene un gran interés sin duda no voy a ponerme aquí pero en ciencia también muchas veces pues lucuramos y hacemos pues bueno hemos de explicar cosas y dos aspectos que quedan que son lógicos de comentar pues las posibles causas el porqué de estas inmigraciones bueno pues hay dos grandes flujos de pensamiento grandes líneas para explicar estos flujos fuera del continente africano el clima por supuesto de alguna forma u otra ha de haber jugado un papel importante los homínidos van detrás de la comida y la fauna y nosotros también pues estamos condicionados por los grandes cambios climáticos la aridización del norte africano el levantamiento del rift africano una gran barrera orográfica perdón que bloqueó las grandes masas húmedas que venían del océano índico hay una serie de situaciones de contextos en los últimos tres millones de años que sin duda han jugado un papel importantísimo el inicio de las glaciaciones a los 2,5 tres millones de años las corrientes de walker etcétera hay sin embargo otra posibilidad y las dos por supuesto pueden estar intrínsecamente conectadas que es lo que llaman mis colegas arqueólogos la selección tecnológica es decir hemos hablado de estos dos modos estos dos tipos de industria la industria primitiva modo 1 olubayense y las bifaces como el Excalibur que se encontró encima de los huesos mucho más elaborada aquí los humanos son capaces de repetir de producir la misma industria además es simétrica ya indica este concepto de simetría en oposición a la industria olubayense es posible que en algún momento dado poblaciones que habían desarrollado esta industria mucho más eficaz competieran con las industrias más primitivas es decir una tecnología más desarrollada un Pentium digamos en comparación a un procesador 80 entonces esto podría haber forzado estas poblaciones más desarrolladas podrían haber forzado a poblaciones menos avanzadas a moverse a expandirse a buscar otros nichos a expandirse fuera de África en definitiva para adaptarse a los nuevos condicionantes esto es lo que llamamos la selección tecnocultural esto ya es prácticamente filosofía cuando nos hacemos humanos bueno continuamos haciéndonos humanos o la mayoría de nosotros diría yo es un proceso que sin duda empezó hace millones de años y muchos factores jugaron a nuestro favor sin duda el bipedismo como las famosas pisadas en Laetoli de tres millones y medio de años la colonización cuando empezamos a expandirnos o sacar ventaja de las praderas abiertas en el norte de África la talla de herramientas seguramente hubo incluso un feedback positivo y por supuesto este proceso sigue la evolución no es estática no estamos adquiriendo constantemente nos estamos adaptando a los nuevos medios no estoy seguro de que mejore nuestra competitividad pero bueno a grandes rasgos se supone que sí y por supuesto somos sociedades pues mucho más complejas es decir que la evolución por supuesto continúa y con esta nota lo voy a dejar aquí muchas gracias aplausos 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 Gracias.